A continuación, obras de la Alcaldía Municipal 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 Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho No le dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el cerdo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y samba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura Aunque saldrá del horno con toda su sabrosura Estará la boca del pobre que come con amargura Caramba y samba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto a toda la estudiantil Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y samba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia La bolsa negra sacra le va por las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia. Gracias.